En este video me voy a centrar en Trailbreaker, clase deluxe para Transformers Earthrise. Bueno, ya muchos sabíamos que llegaría este repintado y remoldeado, y la verdad luce muy bien. El diseño de Trailbreaker originalmente es uno de los que más me agrada, y esta figura muy probablemente tenga los mismos puntos buenos y malos de la figura de Hoist. Ahora vamos con las imágenes en fondo blanco, aquí está el modo robot, aquí el modo alterno, y ahora vamos con las comparativas. Aquí la comparativa con el diseño original del personaje, aquí la comparativa con el deluxe de Combiner Wars, ahora en modo alterno. Y para ir finalizando, aquí está la comparativa con el clase deluxe de Transformers Generations, esta versión estaba basada en los diseños de los cómics de IDW, y la verdad es que estas dos figuras me agradan bastante, aunque me gusta más la versión basada en los cómics de IDW. Y por último, la comparativa en modo alterno. En general, es una muy buena actualización del diseño original de Trailbreaker, así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comentan de aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video, hasta la siguiente, y cortamos.